Características serie 70 Opcional, una o dos hojas móviles Resistencia con cuatro puntos de apoyo para cristales pesados Inclinación y pared más alta que la guía del riel para drenado de agua Drenes en el riel de la parte inferior cada 40 centímetros Primer dren de un centímetro Segundo dren de 5 centímetros Adquiere este perfil con drenes en la parte inferior agregando la letra D a la clave del riel Esto nos ayuda a una mejor salida de agua Coloque juntas de estanqueidad, evitan filtraciones de agua Coloque felpa F11P, filtra el polvo e impide la entrada de insectos por los drenes Descubre otras opciones para tu cancelería Mosquitero corredizo interior riel triple Opción cristal sencillo Doble cristal de 6 milímetros con separador de 3.16 Vinilos en ambos lados Adaptador, cierre al centro dos hojas Tres hojas corredizas ocultas en el muro con la tapa pocket Adaptador curvo nos da mayor elegancia por vinilos ocultos Reticula perimetral con intermedio biselado Elegante y estético Instale las hojas que requiera con el riel superior y riel sencillo a piso Esta modulación requiere el socle inferior con dos felpas al riel Espacio para sistemas multipunto En esta serie únicamente este perfil tiene entrada para felpa F5L de 11 milímetros de ancho Le da mayor hermeticidad a nuestra cancelería Vista en dos medidas horizontales Vista en dos medidas verticales Los vinilos respaldo aumentan el aislamiento acústico y dan mayor firmeza Hermeticidad entre traslapes por dos vinilos BPZP y dos felpas FL6 Fijación oculta por doble pared en perfil El soclo entra hasta el fondo del cerco chapa y traslape para mayor hermeticidad a viento y polvo El traslape y cerco chapa tienen ranuras para cortes y troquel Mayor hermeticidad por rozamiento de cuatro felpas en el riel Dos verticales Dos horizontales Encuéntranos en nuestras redes sociales y en www.perfileto.com ¡Suscríbete al canal!